bueno bueno chavales bienvenidos a mi canal soy el danis y hoy estamos en un nuevo vídeo para volver a hablar de los arqueanos y es que ayer ruperto en su directo contestó a una pregunta que me ha parecido bastante interesante jugarán los arqueanos al mapa de the center que como sabréis saldrá a principio de verano según wilker según la gente de arc que ya sabéis que son expertos en atrasar las fechas de sus lanzamientos actualmente están jugando los arqueanos a scorched hair ya la serie encabeza su recta final y como ya sabréis también volverán en breve a jugar gta roleplay en la serie de marbella y después de eso que pues jugar otra vez a arc con the center sería una de las posibilidades vamos a escuchar a ruperto y vamos a comentarlo y analizarlo como siempre vamos allá ruperaron algo de material al the center en junio o no van a jugar ese mapa no lo sé mira la verdad salvo que no tengamos nada que hacer no sé si vamos a jugar en verdad pero bueno ya ya se la verdad no sé sé por ahí sí que es eso no sé por ahí sí pero no sabría decirles es como todos los juegos es como todos los juegos de gestión de ciudades bueno ya lo habéis escuchado que igual sí o sea también depende de las ganas que tengan de las vibes que reciban de del propio mapa es verdad que pues no es de los mapas más populares lo único que si viene con contenido nuevo pues puede ser bastante atractivo de jugarlo la gente que me ve y que soléis jugar arc esperáis tenéis hype por the center creéis que deberían de meterle más a scorched por ejemplo y atrasar the center ya que igual the center pues no es de los más populares sobre todo sobre todo sobre todo arreglar tema de bugs tema de cosas que no terminan de 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 rematar es cierto que actualmente ascended tiene dos mapas tiene el de island y scorched quizás aberration pues tiene más más hype que de center evidentemente aberration es es más más icónico creo pero también en la incursión del paquete de cosméticos hace que que sea también que sea también interesante no sé yo tengo las mismas dudas que pueden tener los los arqueanos pero quizás si la comunidad lo pide pues ellos se animen a jugarlo os gustaría sinceramente que nexus y los arqueanos jugarán de center o pensáis que después de jugar scorched deberían de descansar y volver al role play o volver a las carreritas o volver a a cualquiera de los juegos gambis o cualquiera de los juegos que que tanto les gustan a los a los arqueanos os leo en la cajita de comentarios y ya sabéis para más información que es lo que tenéis que hacer pues dejar un buen like suscribirse si no lo estáis no olvidarse activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo adiós